bienvenidos amados hermanos y hermanas de nuestro canal dar gracias a dios por todos a escuchar una reflexión más le pedimos estimados hermanos que se suscriban y le den click a la campanita para que puedan siempre escuchar los mensajes las predicas las vigilias y las reflexiones que nosotros compartimos con todos ustedes en el nombre de jesús les pedimos que estén siempre conectados para que puedan oír palabra de dios aquí es donde se predica el evangelio no religiosidad les amamos estimados hermanos y hermanas en cristo esta noche inspirado por la palabra de dios he entrado a ponerles a ustedes y compartir con cada uno de ustedes estas situaciones que estamos pasando en estos tiempos donde dice el señor jesucristo que prepares tu cuarto de guerra y no dejes a ninguno de tu familia fuera del abrigo del altísimo dios es amor y quiere que todos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos gracias a su gracia y misericordia por todos nosotros la cual no merecemos dios le bendiga amados hermanos los amo a que dios nos enseñó a amar a nuestro prójimo así como a nosotros mismos amén y amén esto por la familia eso por el amor a nuestros hogares familias y amigos y esto por el amor y gloria al tres veces santo de israel él nos amó primero una oración en agradecimiento al señor por todo lo que hace por nosotros por la madrugada a las cuatro de la mañana abre las manos de dios y si clamamos y nos rendimos a él él sanaría nuestra tierra en la sagrada escritura se lo dejó en el libro segunda de crónicas 7 14 él nos dejó un importante mensaje que si las naciones los pueblos en vez de estar en guerras en vez de que se esté promoviendo abortos en vez de que se esté aceptando todas estas situaciones con respecto a enseñar a los niños en las escuelas a que pueden tener elección por sexo femenino masculino si el señor varón y hembra nos creó no podemos nosotros en el mundo ir y andando y cambiando los designios de dios porque todo esto trae justicia y en su palabra él nos habla y nos dice en el libro de segunda de crónicas 7 14 dice el señor clamando a nosotros pidiendo a nosotros que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en momentos de tribulaciones tantas enfermedades que hay en este mundo problemas que nosotros nos estamos encontrando en la vida cotidiana muchas personas enfermas diferentes enfermedades enfermedades que pueden pronosticarte hasta muerte pero nosotros fuimos hecho una armazón una armazón de dios el cuerpo de nosotros es el templo de dios y el señor hacía como él creó en el cuerpo de nosotros todos esos organismos células todo lo que está en nuestro cuerpo corazón hígado riñón y usted puede nombrar un sinnúmero de las cosas en la creación que el señor hizo para nosotros pero a él no se le olvidó nada en absoluto y entonces él nos preparó a nosotros hermanos él nos preparó que supiéramos que dentro de nosotros hay una creación de un sistema inmune un sistema de defensa a toda enfermedad y nosotros podemos combatir esas enfermedades si el señor nos dejó a nosotros esa defensa inmune para defendernos de bacterias y de todo lo que quiera venir en maldad porque nuestro cuerpo está capacitado a todo eso pero hermanos nos vamos al mundo de las negatividades y entonces una persona es diagnosticado con cáncer y ya el oír la palabra cáncer ya entonces psicológicamente ya vienes degenerándote y entras en aquel temor aquel pánico aquella debilidad y entonces para hacer el proceso de tu sistema inmune porque te vienes a convertir en una persona estresada donde el señor nos dice en el libro de éxodo 14 14 que jehová peleará vuestras batallas y nosotros estaremos tranquilos si él nos pide tranquilidad es porque él sabe que él tiene la capacidad de sanarnos y nosotros lo único que debemos de hacer es buscar de él que es el sanador el ser que da la vida le es el ser que nos creó y por eso estamos aquí en estos tiempos viendo tribulaciones guerras desastres y usted puede darse cuenta que todo esto que está pasando nosotros mismos los seres humanos lo hemos fabricado lo hemos buscado porque abandonamos a nuestro señor lo abandonamos y el profeta isaía dice que su pueblo le adora y le honra de labios pero el señor dice que su corazón está alejado de él y hermanos debemos de buscar de dioses tiempos están completamente malos y la única salvación está en venir a los caminos de él en que se predique el evangelio y que busquemos del señor yo le voy a pedir que presten atención y escuchen la voz de dios cuando él nos habla para poder tener esa paz que necesitamos y esa paz que sólo él sabe dar entonces hermanos quiero compartir con ustedes esta noche quiero orar por todos ustedes todos aquellos que están escuchando esta palabra esta noche parte de nosotros el canal de nosotros en youtube se llama dar gracias a dios por todos cuando nosotros damos gracias a dios por todo y le alabamos y le damos su gloria él abre su mano y cumple muchos de sus designios para con nosotros él quiere que vengamos al arrepentimiento y que nos perdamos amado señor jesús en esta noche señor te pido en oración clamando por todos los hermanos en el mundo que están enfrentando dificultades enfermedades señor que en el poderoso nombre de jesús en esta noche en oración nosotros clamamos a ti porque así lo dice tu palabra de que el que esté enfermo señor tú le sanes y el que esté cautivo señor tú le liberes provee porque tú eres ese dios que provee todo en nuestros hogares te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de jesús ademas de que el señor Gracias por ver el video